Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Tennis World Tour, pero en PC, gente. Estoy en PC con un mando de Xbox, así que bueno, vamos a probarlo en PC. He intentado ponerlo en 4K, pero como veis la máxima resolución es 1920x1200, lo cual es flipante que no se pueda poner el juego en PC en 4K. O sea, es flipante. Y ojo, porque el tenis World Tour, como podréis observar y como seguramente no lo he probado, ¿eh? Así que lo estoy. Esto que estoy haciendo ahora mismo, lo estoy haciendo con vosotros. Porque vamos, no lo he probado todavía. Así que vamos a ver. Fijaos, exacto, faltan unos cuantos jugadores. Por supuesto, no está Nadal y por supuesto las pistas y demás dejarán un poco que desear. Estoy buscando por aquí Kokinakis, tío. Este, este, le tengo manía. Le tengo más. Que me ha atragado, tú. Le tengo manía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está Kik Kachanov. Kachanov, pero... Ah, no, este Cisner. ¿Dónde estás entonces? Está buscando a Deminaur, pero no lo encuentro. No está Deminaur aquí, ¿no? No, parece que no. Parece que no. Vale, pues vamos a jugar con Federer, por ejemplo. ¿Por qué no? No tenemos atuendo. Sí, mira, tenemos el blanquito. Contra, por ejemplo... Voy a pillar Gofanty o Gofín. O Esverev. Podemos pillar Esverev, por ejemplo. Venga, de verde y contra Esverev. ¿Por qué no? Vamos a ello. Vamos a buscar la leyenda. ¿Por qué no? Vamos a ello. Vale, pistas. Como veis, faltan unas cuantas y tal. Vamos a jugar en tierra batida. Vamos a jugar en el Nacional Arena mismo. O en el Azteca. Vamos a jugar en el Azteca, que es como cerrado, ¿no? Interior. Me gusta. Vamos a jugar en él. Es alta, o sea, debería haber presión y todo el rollo, ¿no? O sea, curioso. Vale, tiebreak. Vamos a poner tres juegos por set. O ponemos... Ponemos seis. Con dos huevos. Venga, vamos. Con seis. A tope. Siguiente consejito. Siguiente, siguiente, siguiente. A ver, cargando, cargando, cargando. ¿En serio? ¿Tarda tanto en cargar? Teniendo un PC de la NASA. Tarda más o menos lo mismo que en consola, lo cual no entiendo, porque la consola tiene un disco duro normal y mi ordenador tiene un SSD súper rápido. O sea, el de Witcher 3, por ejemplo, me encarga súper rápido, tío. Vale, iniciar partido. El de Witcher o cualquier juego, prácticamente. Bueno, ya tenemos las cosas estas típicas que a mí no me gustan nada. Por cierto, veo un tanto extraña la piel del muñeco con puntitos, como pixelado, y al fondo ha habido algún problema. No sé qué versión del juego es este, pero obviamente no es el Tennis World Tour edición Roland Garros. Es anterior a este, ¿vale? Así que, bueno, imagino que el juego estará un poco roto. ¿Vale? Out. O a lo mejor es jugable. Vale, yo he intentado descargar, comprarme, la versión más antigua, más actualizada, quiero decir. Estamos hablando de que estamos a 1080 en un PC, ¿eh? Vamos a ver si no va tan mal. Tengo que ver los controles porque igual lo de correr es un poquito... Dale, hombre. Es un poquito diferente. Como veis, el tema de las sombras, porque no lo he mostrado, creo. Pero el tema de las sombras... LOL. Y de los golpes y todo, como siempre. El tema de las sombras de la raqueta, por ejemplo, veis que no se ven las cuerdas y todo el rollo, ¿no? O sea, que no era por falta de potencia. Mira esa red, qué bonita. Eso ha estado bien, eso ha estado bien. Venga. Sacamos. Hay parones y tal. Vale, se corre con R2 en este juego. O sea, en esta versión. Así que, bueno, habrá que correr con R2. Habrá que acostumbrarse. Tenemos las diferentes cartas que no escucho ningún ruido. Al sacarla, no como en el Tennis World Tour 2, que hacen un ruido que lo flipas y es horrible. Y, bueno, el tema de golpear la bola en las cuerdas de la raqueta, pues, como que aquí en PC tampoco es notorio. Lo que sí que tenemos, por ejemplo, si os habéis fijado, es un saque cortado. Lo cual, pues, algo es algo, ¿no? ¿Por qué no le ha dado? Pues, no lo sé. En fin, no pasa nada. Fallo mío, imagino. Creo que he mantenido el botón pulsado demasiado pronto. Tenemos ahí el cortadito. He hecho un liftado, pero, bueno. Como veis, cada vez que golpea a Speret, hay como un tiempo de... Uf, a la línea. Hay un tiempo como de parón, ¿sabéis? Como que pega un... Vale, que ha sido... ¿Ha sido ahí? No fue más profundo. ¿Qué hace? En serio, las animaciones estas de desespera me sacan un poquito, pero bueno. Vamos a ello. Ahí está. Vámonos. Ojo, ¿eh? Estamos en máxima dificultad. ¿Vale? Yo se lo digo eso. Vale. Falta. Lo veis que cada vez que da Speret... Parece que el juego es más complicado, ¿no? Porque estoy fallando muchísimo. En la versión de Play 4 como que no suelo fallar prácticamente nada. Buenísima. De hecho, se juega como más realista, ¿no? Es como más realista el juego este. O esta versión, ¿sabéis? No sé si me explico. Porque es que en el juego de la Play 4... Entre que no haces errores... Buena, Pablo. Entre que no haces errores. Y... ¿Han dicho dos veces Dius? ¿Han dicho dos veces Dius, no? Buena animación esa del golpe. De devolver el resto. Nos invertimos ahí. Hombre, los parones estos... ¿Lo veis? Este, por ejemplo. Que, bueno, no le ha dado... Joder, colega. Normal que no pudieran poner el... Líneas, chaval. Normal que no pudieran poner los dobles en este juego. Si... Si por cada bola que ejecuta la IA... Le cuesta la misma vida... Le cuesta la misma vida... El procesarlo. Y mira que... Joder, este ordenador... O sea, te tira... Tira cualquier juego en 4K, ¿eh? Lo tira. Pero bueno... Tampoco tiene mucho que ver el... Tampoco tiene mucho que ver el... Eh... La parte gráfica. Porque todo esto lo lleva el procesador. Joder, colega. Vale. Es que como que se puede hacer un poquito más de... No sé. De todas formas, la dificultad esta parece que es muy fácil. Porque, a ver, yo no estoy jugando en serio. Pero... Pero como que parece que es... Muy fácil. No sé. Vale. Corre, 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 corre. Buena. Buenísima. Muy bien. Las voleas... Ya lo dije en su día. Cuando salen bien son gratificantes. El problema es que... Eh... Muchas veces salen mal. O estás subiendo y la bola te pasa al lado. O prácticamente casi que te rosa. Y... Y aún así pues... ¿Y el sonido aquí es diferente también? ¿Está mejor el sonido aquí o soy yo? No sé. Igual. Estoy loco. Qué buena, qué buena, qué buena. Eso... Espero que no vuelva a pasar, eh. Porque mira que mi golpe era bueno para que me haga ese paralelo, chaval. Ese paralelo no se lo cree nadie. Bueno, que salga una vez, vale. Pero si sale muchas veces... Eso no es realista. O sea, eso hace que no pueda ir a volear ante un golpe ganador. ¿Habéis visto lo que ha hecho la bola? Iba. Iba a botar. No quiero... Ay, quería verla, tío. La RP. ¿Habéis visto lo que ha hecho la bola, tío? Qué cosa más rara. Como que iba a dar muy cerca de la línea. Aunque yo creo que iba fuera. Pero de pronto ha cogido un efecto raro. Ha cogido un efecto raro. Y... Y bueno. Pues se ha ido todavía más a la izquierda la bola esa, ¿no? Vamos a hacer un... Una dejada así rara. Y se la come. Buenísima. Estamos, ojo, ¿eh? En máxima dificultad. Esto lo digo... Madre mía. Esto, mira, la carrera está muy bien, ¿eh? Esa aceleración de Federer me ha gustado bastante la animación. Yo... Todo lo digo, ¿eh? Aquí esperando. La verdad que estas animaciones de espera y todo el rollo... No me gustan nada. Pero bueno. Ofensiva, defensiva. No sé qué, no sé cuánto. La verdad que lo de las cartas... Nunca lo he entendido bien, ¿eh? Y no creo que nadie lo entendiera estupendamente. A ver, de hecho, tenemos las cartas... A ver si puedo... Aquí no. Pero no voy a dar. Aquí. ¿Vale? Lo veis. Tenemos A, B, C. Pero no podemos como elegirlas. Simplemente es... Bueno, puntos decisivos. No sé qué, no sé cuánto. Como que somos un poquito mejor en según qué puntos. ¿No? Pero yo qué sé. Muy raro. Sí, la verdad que hace un efecto un poco raro algunas veces. Vamos con el cortado. Bueno, se me ha ido muchísimo, ¿eh? En fin. Vamos a sacar el sake cuchara. Vamos a pasar de la cinemática. ¿Lo veis? El sake cuchara es una auténtica mierda porque el sake cuchara o lo hace bien o lo hace mal. Si lo hace mal, que es como en este caso, no puedes hacer el sake cuchara mejor. El juego no te deja hacerlo mejor. Pero curiosamente, me sirve como... Joder, ¿en serio cómo he fallado eso? Si no quería fallarlo. Bueno, otra vez le saqué cuchara. Es muy raro porque hago el sake cuchara con un bote flipante. Y el contrario, tendría que reventarme. Pero... Eso era un cortado. Un intento de cortado. Ahora sí ha salido. Ahora también ha salido. Vale, me ha gustado mucho que den las cuerdas. Bien esa bolea. ¿Lo veis? Cuando bolea... Guay. Me ha gustado mucho que den la red y luego entre, la verdad. Y fijaos también las sombras de la bola con el tema de las diferentes luces, ¿no? Que hay. Hay doble sombra y todo el rollo. Si hubiéramos jugando a lo mejor en un... No sé si es en... No sé en qué pistas. Bueno, hay como cuatro sombras. Dependiendo, ¿no? O sea, se me ha ido fuera. La verdad que no me he fijado, pero curaría. No me lo creo. En fin, doble falta. Curaría que me había entrado el primer sake, la verdad. Pero bueno. Yo creo que si tienen miedo de hacer... En serio. Si tengo miedo de hacer una segunda doble falta. Le doy al triángulo, al sake cuchara, que ese no falla, ¿eh? Como veis. Una dejadita porque estoy loco. El no tabolea. No ha llegado. Bueno. No ha llegado. Lástima. Vamos a hacer otro... Otro sake cuchara. Ya que estamos... Subimos. Volvemos a subir. Y ya está. Perfecto. Bueno. Pues ahí lo tenemos. Es jugable. Curiosamente, me lo esperaba mucho peor. Teniendo en cuenta que era una versión... Es una versión anterior. De hecho, no es que lo encuentre peor, sino en algunas cosas lo encuentro mejor. Me cago en todo, tío. Y el sake... El sake la estoy dando partísima, ¿eh? Venga, va. Ahora sí. Venga, buena. Buenísima esa. ¿Lo veis? Las que van muy profundas... Como que... El muñeco no sabe bien qué hacer. Eso creo que ya lo han corregido. Pero lo dicho, es como que... Como que no sabe muy bien qué hacer el muñeco. Ay, qué pena. Joder. Quería hacer una dejada, tú. Quería hacer una dejadita. Pero bueno. Pues un ace. Ahí lo tienes. Ni se ha movido ese beret. La verdad que... Máxima dificultad y ni se ha movido. Pero bueno. Vale, fuera. Vamos a asegurar. Y lo que decía. Este sake cuchara debería, esperef... Hacer un punto ganador. Lo cual no hace. Ojo que subía, ¿eh? Ojo que subía. Bueno. ¿Cómo se me ha ido esa, no? Lo he dicho. En este juego se me va muchísimo más que en... Que en el de play. Guay, ya sabéis que en el de play gané solamente... Eh... Pulsando una tecla. Era una dejada esa. Esto es otra. ¿Habéis visto el efecto raro que ha hecho? En red he estado haciendo todo el rato dejadas como esta que he intentado hacer. Esta también es una dejada, pero... Pero no, no, no sé. No, no pilla la dejada aquí en red, gente. Mira. ¿Habéis visto cómo es, peref, después de haber metido el punto 10 minutos más tarde de meter el punto se enfada? Fijaos. Aquí está el peref. Y todavía no ha reaccionado a que... Todavía no ha reaccionado, ¿eh? Eso le sigue pasando todavía al tenis cubertura. Es bastante gracioso. Yo no voy a aguantar lo que vendría siendo un partido entero, gente. O sea, ya os lo digo. Vamos a asegurar con el sake cuchara. Subimos porque estoy loco. Y ya estaría OP, ¿no? Esto. O sea, el sake cuchara está OP o me lo parece a mí. Porque como va tan lento, me da tiempo a subir y bolear. O sea, hola. En vez de... O sea... En vez de que el sake cuchara, con lo mal que lo hago... Con lo mal que lo hace el juego, mejor dicho, ¿no? Eh... Bien, esa sí la he apuntado bien. Vale, el cortado ha servido. Vale. Bien, bien, bien. Buena esa también. Esa dejada... Las dejadas como que no van muy bien, ¿eh? Que digamos... Un globito va a llegar... Y ya estaría. Eh... Bueno, ahí lo tenemos. El estadio parpadea un poco. Los muñecos son bastante similares. Pero bueno, lo de los muñecos del público... La verdad que me da igual. Trece minutos dice que llevamos... El reloj. El recogepelota tiene sueño. Fijaos. La recogepelota, ¿no? Creo que era una chica. Del fondo están como con sueño. Vale. Ojo, ¿eh? Ojo, intercambio, ¿eh? De volea. Hasta que ya la máquina falla. Como veis, no es capaz de procesar bien eso. Pero bueno, mira, dentro que cabe no va tan mal, ¿eh? O sea, es que no va tan mal, ¿no? Que en algunas cosas lo noto mejor que en la Play 4. Os lo digo de verdad. O sea, y esto es una versión anterior, ¿eh? Esta es una versión antigua. O sea, las nuevas actualizaciones que han hecho. Empeorar el juego. Toma ya. Han empeorado el juego porque no lo entienden, la verdad. Y lo dicho, tenemos el sake cuchara. Que como digo, mira, un ejemplo de un juego que hace bien el sake cuchara. LOL. Vale. Esta es la que os decía que no puedo volear. Fijaos. Vamos a verlo. Aquí subo. Y esta, pues, bueno, esta es que me la ha comido bien, la verdad. Me la ha comido bien. O sea, no tengo... No, no puedo quejarme. Cuando me la como, me la como. Ah, bueno, a lo mejor con R1. Claro. A lo mejor con R1. Claro, con R1 en la dejada, amigos. Con R1 en la maldita dejada, chaval. Vamos a intentarlo. Muy bien. Pues ha sacado muy bien, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Me cago en Panini. No me lo creo. Nada. Regalitos para todos. Ahí lo tenemos. Tejadita. Ahora sí que sí. Un globo. Porque, bueno, el globo no puede ir más alto. Porque si va más alto, da al techo, amigos. Que estamos aquí. Una dejadita ahora que está al fondo. Bueno, ¿habéis visto los efectos que pilla la bola? La verdad que es bastante loco, ¿no? Pero bueno. Ya está ahí el punto. Hay gente del público que se levanta de pronto y se sienta. O sea, bastante, bastante loco. Si nos fijáramos en los detalles que tiene el juego. A fondo veríamos en parte lo cutre que es muchas de las cosas, ¿no? Pero bueno. Al menos los golpes funcionan por lo general. Es cierto que en esta... Bueno, mira, tengo que ir. En esta versión se ve claramente que la pelota no impacta en la... En la malla, ¿no? De la raqueta. En el cordaje. Pero, bueno. Y ya estaría. La IA tampoco es que sea muy inteligente. Estamos en máxima dificultad. Y la verdad que se está ganando súper fácil. De hecho, si hago esto... Ya estaría ganado. O sea, es absurdamente fácil ganar a la IA sacando. Porque, fijaos. O sea... Es que me cago en panini. No puede ser esto más... Irrisorio, ¿no? Vamos a intentar hacer una dejada. Bueno. Más o menos ha salido. Ah, tío, qué lástima. La ha parado bien y yo no he corrido. Porque tengo los botones cambiaditos. Pero, bueno. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora. Va a llegar. Bueno. Pues ahí ha salido el golpe. Parece que veré como que pasaba, ¿no? Uy, quería ver la repe, pero no ha salido. No le he dado yo bien. Ahí está la dejadita. Perfecta. Muy bien, pues... Como veis, bastante irrisorio el tema del sake cuchara. Demasiado ventajoso. Y... Y me gusta mucho cómo resta. ¿Sabéis? Cómo se echa para un lado. Cómo le da como puede. Y demás. Fácil. Es que parece que está en fácil, la verdad. La IA parece que está en maldita mente fácil. Os lo digo totalmente en serio. En fácil o en normal. Os lo digo totalmente en serio. No es de broma. Subo el que pasa. Ha pasado de todo. Bueno, pues nada. Esperemos. Ahí te queda el colega. Madre mía. Vale, voy a intentar hacer una dejada... Bueno, no he podido hacer una dejada restando. No sé si es que no deja el juego. Una dejada desde aquí, sí. Otro globo. Es veré. Se vuelve loco. Le ha dado tiempo a irse hacia la red. Dar una vuelta sobre su eje. Fíjate. Aquí es cuando da una vuelta sobre su eje. En fin. Y otra. O sea, locura. Pero, hey. Es jugable, tío. Es maldita mente jugable. Tejadita. Vamos. Y, bueno. No sé muy bien por qué no le ha dado. Ahí está el tema del bug. Que pasa a veces. Que bueno. Pues que no le da. Uh, que lastima. Tiene que ser agresivo. Pero, bueno. Vamos a ganar este... Mierda. Este resto iba a decir. Pues lo hemos perdido. Me cago en panini, chaval. Pero, bueno. Lo que os iba diciendo. El tema del sake cuchara está muy OP. ¿Buena? Mala. Buena no. Mala. Está muy OP. Por cierto. ¿Qué pasa si no le doy a la bola? A ver. Bueno, si me hace un ace. Pues, lógicamente no le doy a la bola. Pero, bueno. Vamos a ello. Yo sigo con el sake cuchara. Que me ha gustado, eh. Y tengo ganas de bolear. Es que, además, boleamos rápido. También te digo que va un poquito a salto en ese sentido. Pero. Ya está. Es que es súper fácil. No hace paralelo. No hace globo. No hace nada. Esverev. Esverev, colega. Pejadita. Bueno, ahí me la como, claro. Ahí me la como. Voy a volverlo a intentar. Ya está. Ahí ya no ha llegado. Vamos a volverlo a intentar. Como digo. El Toe Spin 2. Ahí está. Eso es lo que yo quería hacer. Toma ya. El Toe Spin 2. Hacía muy bien el tema del sake cuchara. ¿Por qué? Porque, primero, era complicado hacerlo bien. Segundo. Si lo hacías bien, podías ganar el punto. O podía, al contrario, simplemente, echarla, devolverla más complicada. Y... Uy, creía que no iba a llegar Esverev a esa. Y si haces el sake cuchara y lo haces mal, el contrario te revienta. ¿Vale? O lo haces mal. Y obviamente falta porque no... La tiras fuera. Pero, si haces un sake malo y entra, aún así, al ser el sake malo, pues, el contrario te revienta. Exactamente igual que el punto anterior, gente. Idéntico, ¿eh? Idénticos. Bien, me ha hecho la dejada. Bueno, la hemos fallado, pero me ha hecho la dejada, lo cual me mola. Porque quería yo comprobar... Bueno, vaya golpe. He intentado otra vez hacer la dejada, pero... Y ahora también otra vez, pero... Mira, ahora se ha salido. Venga, para atrás. Crack. Vamos a subir nosotros ahora. Bueno, se vuelve loco. Y ya está. En serio. Los globos creo que van a estar OP, ¿no? A ver, vamos a probar... Mira, punto de partido. Vamos a hacer todo globos. Ya en plan... Lo típico. Ya cachondeo. ¿Lo ven? No la revienta, tío. Venga, sube, sube, crack. Ahí, ahí. Tira al centro. Bueno. Podía haber rematado, pero ha preferido irse para atrás. Vamos a intentar apuntar un poco ya la esquina, ¿no? Para moverlo. Y eso. Ahí está. Lo vamos moviendo. Ahora le haremos una dejada. Porque sí, ante un remate, una dejada. Corre, corre, corre. Es breve que no llegas, colega. Ahora para atrás. Ya no llegan, ¿no? No. Bueno, pues mira. Ahí... Ahí ganamos. Sí, señor. Quería poner este juego en 4K y mostrarlo en 4K porque el otro día vi unas imágenes del juego del Tennis World Tour 2 en 4K. Y la verdad que me pareció muy similar a este. Y digo, ostras, chaval, si este juego lo pongo en 4K yo creo que se va a ver igual que las imágenes. Pero no ha sido posible. Y obviamente no me voy a comprar la versión del Tennis World Tour Roland Garros, ¿no? No edición, ¿no? Como cojones se llame. De hecho, no tengo ni el juego. Así que, nada, espero que os haya gustado, que haya sido divertido. La verdad que no está tan mal. Curiosamente, he tenido, como veis ahí, unos cuantos... Unas cuantas faltas directas, que error en los forzados, ¿no? Imagino. 15. O sea, bastante. Lo cual es curioso. Y la dificultad, si no me equivoco, estaba en máxima dificultad, ¿no? Sí, leyenda. O sea, estaba en máxima dificultad. Pues ya está en lo que quería comprobar. Máxima dificultad. Profesional, promesa y amateur. 2, 3 y 4. Sí, 4 dificultades y lo he jugado en la máxima. Y el juego es súper simple, ¿no? Eso ha cambiado un poquito ahora. Pero también es verdad que los partidos se hacen un poco más insoportables. En el sentido de que son más largos. Y al ser más largos, no sé. Es como que los problemas que tiene el juego se acentúan. De todas formas, hoy voy a jugar al juego un buen rato. Al Tennis World Tour en Play 4. Así que, cuando digo hoy, digo hace ya un par de días o lo que sea, ¿no? El directo que subí del Tennis World Tour. Pues, ese directo lo voy a subir yo. Yo, para mí ahora, pues eso. En fin, que muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Por cierto, comentadme qué os ha parecido el gameplay. ¿Os parece mejor que el juego de Play en algunos momentos? ¿O sigues viendo qué es peor? O, no sé, comentadme qué os ha parecido. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.